No se ha ido bien Tira unos cuantos ahora Se tira los gallinas Ah pues no Aquí solo veo un tío ¿Dónde? Ah no, veo varios, veo mazo, veo mazo Hola, pero como están tan lejos tú? No se, yo voy a caer aquí entonces Soy yo eh Ah si eres tú? Joder, eso está mandando la goña Lootea eso, yo voy a este granero Joder y nada No hay nada Mi cofre, siempre hay un cofre en plan Si no hacia la salida Fue un escudo tú Uh me vienen Corre, hacia mi Ay me disparan, Kano Kano Corre, vente para acá Está detrás mía Está aquí dentro ¿Te ha matado? No Está ahí dentro Ah, coño, está aquí Hola, no lo veo oír ¿Dónde? Aquí, tirado Joder Buah, tenía mazo tú Tío, una pistola No hay nada ya ¿En serio? No, la he looteado Aquí has looteado tú Vale Elástico Hay cofre Hombre Hombre, me va acá Joder, no tengo nada tío No hay nada Puedo movernos hacia allí adelante ¿Por qué hace? Eh, ahí estoy entre un tío ¿Dónde? Casi No es toque No es que ni se ha movido Uh, que ha sonado Pírate lo que puedas Cógetela tú, la azul esa ¿Esta casa? Ha venido gente No, pero... No sé Ah, este está mal looteado Se sale por aquí detrás Una lástima Sí, pero no sé Por aquí detrás, amigo Ya, pero no sé a dónde he ido Por aquí A fondo del mapa tú A los platos Nada, pues vamos a terminar de lootear Eh, un tío por aquí Está subiendo Muerto, muerto, muerto Ah, joder, qué susto nada Hola, vas a dejar construir No, ¿verdad? ¿Para qué? Pues no me veía muy contento A ver, iba a pico Así que no creo que tenga mucho ¿Dónde está el loot? ¿Ha caído? ¿Dónde está? What the fuck? ¿Y loot? No tiene nada La loot, iba a pico, lo has dicho Claro, pero bueno Vamos a terminar de lootear Unas granadas, dos Unas granadas Un loot ¿Tienes tantas granadas? Hmm ¿Tengo mucho más loot o no? Tengo cohetes Sí, veo lejos Tengo cohetes si quieres Tío, ¿no tienes un AK o M16 de sobra? Qué guap Joder Voy con una AK solo Ah, vámonos tú ¿En verdad podríamos ir a ver a las casas que vamos siempre? Si hay suerte Vale He visto aquí Estoy viendo a los tíos, ¿eh? ¿Dónde? Aquí 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 Las casas de aquí, los 120 La de siempre Mira, si estoy ¿Veales? No, es que se están dando porque están esos dos de abajo y dos en la casa Vale Vamos, si el de la casa les está... Le veo Vale, al de la casa dispara Sí, lo ves, dispara Venga, un poquito de canteo Si no llegan, tú Qué tímulo Dale, dale más, dale más Sí, queda Ah, coño, es ahí arriba No, no, es tú No, no, es tú No, no, es tú Vale, tiro tú Me llegan las estas, tú ¿Otra? Está bien, estoy muy arriba y yo no tengo nada, ¿eh? Yo sé Para abajo, digo Boom, hola Tienes aquí cosas Espera, espera Tiene que estar abajo esto, cabrón Una vez solo Disparale, disparale Está muy tocado Buenísimo Me tiro Antes de estar ahí Oídome, oídome Ah, vale Ahí tienen cosillas estos Ya arriba también hay cosas ¿Tienes para colarte? Sí, tengo 10 vendas Tengo un escudo, pero... No me la he puesto No, qué bajo Pero si ya no tiene un AK o algo, tío Aquí, aquí arriba Aquí arriba Tiene una MXI, ¿verdad? Si quieres Aquí hay un azul Ya hay un Franco y un... Y un... Ya tengo un Franco, yo ¿Y las Zagradas? Aquí tienen Franco O... Morado Tiene una Zagradas también, eh Y un arbusto ¡Paf! ¡Majo! Y semi-automático, tú Vale Uy, hay que moverse, eh Bastante Mucho ¿Hay algo más ahí? Y una Zagradas Y Franco, si quieres Y una albusto Joder, ¿y digas en la Zagranadas? ¿Tengo ya? Ah, vale ¿Y con qué dispara antes, tú? Con... No sé Con un matamoscas, tú Vale We made it Vamos a ver loot Ahí enfrente ¿Cómo? Estoy viendo el loot ¿Dónde? Un drop Ya se va a ocultar Ah, veo dos tíos En 210 Sí Sí, sí Tengo tiro No En el suelo En el suelo En el suelo, güey Ese es el que le he dado Veo otro Otro hacia ti Otro hacia ti Me tira Muerto Muerto Joder Tú lo que he fallado, tú Bueno Uno de vida, tú Eh... Pues... Cúrate Tú lo que he fallado Madre mía, tú Joder Voy a lootear al otro Voy a lootear al otro ¿Qué tiene? No, no mucha cosa Tengo que hacerle envolventes, eh Sí Y porque a mí no me ha visto No me gusta esto, eh Un poco, no Pero no Uy, aquí Aquí una vez nos reventaron, ¿no? Otra vez No, no No, no fue aquí, ¿no? Eh, veo un tío En sur Sur, sur, sur ¿Te ha visto? Sí, son dos, eh No, se están dando entraídos ¿Ah, sí? Herido Es decir, pareja Eh, detrás Vale Muerto Muerto Joder, tú Ahora el que ha fallado ha sido el menos mal, tú Uf, te lo dirías Que lootea Rápido y nos vamos Tiene semi-automático, eh Yo también Este tiene botiquín Que me lo voy a meter ¿Sí? Sí Correcto Me lo voy a meter ya Tienes escopeta moraí, tú Y ese semi-automático no lo coges Espera, ahora Yo tengo ese semi-automático ¿Qué te vas a poner? Espérate, me estoy curando ¿Te ha puesto todo el botiquín, cabrón? Hostia puta, tú Lo siento, te juro Te juro que no me da cuenta, tío Perdona Toma ventas Madre mía Niño rata Tú sí tengo, ¿no? Vendas tengo Ah, joder, tío Perdona, tío Joder Estoy... Niño rata, escaso, tú Lo parezco, tío Ni me he dado cuenta Ahora lo han matado a los dos, tú Joder Ah, no, me ha contado solo una, tú ¿Por qué? He matado ya los dos Eh, veo un tío aquí delante En 240 140 ¿Dónde? 140 No, vale, he visto ¿Eh? ¿Eres tú? Sí, soy yo el que está muerto Va a matar, tú Muerto a ese Madre Joder, no tienen nada Tenía aún esto con mira, eh Si... creo No, no No? Vale Vámonos Quedan seis Vale Diez bajitas llevo ya Para hacer ¿Eh? Sí Eh, construyéndose, tú En ¿Dónde? Madre mía, tú Si está... Le disparo Tengo un tiro Sí Toma, le he dado Buenísimo La verdad es que... No voy a poner la pelina cocina Tengo que elegir Muerto Muerto Muerto, Ian Vale Eh, un tío detrás ¿Estás nuestra? Me van a poner la pelina cocina Tampoco, tío Otra baja que me quitas Tú, joder Eh Bueno, eh Que le he dado yo bastante Sí Al principio O sea, que ahora ha sido eso Vale Vamos Vámonos No, cuatro, tú Nos estamos dentro Ah, vale ¿Construimos? El tema de asistencias aquí va a fatal, porque, joder. ¿Te metes dentro? Bueno. Vamos, si quieres, ¿eh? Estoy viendo... Se han construido ahí arriba. El sistema mafo de... Sí, yo también. 999. Ya ves. Lo tengo... Ah, no. Mira, aquí se puede con las granadas, tú. Es que no llego. No, he intentado construirme, pero es que no llego. Ahora. Súbete. Ahora que no me he construido esto. Ya está, ya está, ¿no? Ya estamos. Vamos, ve. Vamos, redis. Espérate, hay que moverse ya. Espérate, hay que moverse ya. Ya. Espérate. Pfff. Qué miedo me da esto, tú. Madre, es que encima... No te vayas aún, tú. No te vayas aún, espérate. Estoy viendo construcción en 60. Otro da... No, pero no, nada. Solo. Es normal. No, nada más. Cuntito. No. Bueno, perfecto, m discutir. y en plan meternos a la ciudad ¿Eh? ¿Esto uno? Ah, no Vale, vamos Eh, escucho cambiar de... ¿Eres tú? ¿Has cambiado tú de arma? No, yo no he cambiado Como que está aquí, tú Como lo sabía, tío, que había escuchado algo Ahora se mide este, tú Ese sonido, tío Hay que meterse Quedan... tres personas ¿No se levantan a dos? ¿Subir a esta casa? Joder, a ver si llego tú Nada, a construir tú Habiendo una rampa aquí Aquí no aparece de nadie Por eso te digo Esta casa está un poco hecha mierda, eh Vamos, construye, construye Tío Vamos bien Construyeme ahí, anda No se me puse nada, tío Me estoy rompiendo Vale Sí, sí, sí Hazlo, hazlo Pero ¿por qué no me construye, tío? Yo rompo tú construyendo Escaleras Escaleras Vale, reforma por sorpresa Te subes Estamos dentro Están ahí, me tiras tú ¿Eh? Lo estoy disparando yo Ah, sí Me va bien Están aquí abajo Están aquí abajo Sí, sí Sí ¿Murtos los dos? Hola Mata uno tú Buah Te veo, me he visto Creo que le he visto, eh Tiene pinta de... En esta casa de frente En esta casa de frente ¿Sí? Destruye la Vamos a destruirlo Creo que sí ¡Flub! ¡Vengo! Destrucción Destrucción ¡Me he visto! ¿Dónde? No veo, con la tormenta Pero está aquí Está aquí abajo O sea, afuera Pero... Véale Ah, no Destruye todo tú Lo que hay aquí se puede esconder Que no, pero que... Está aquí abajo ¿Dónde? ¿Ven? ¿Saltada? Salta por ahí, sí GG 15 bajas Bueno, bueno 15 bajas 15 bajas, esto GG Guardamos para...